Sí, sí, yo sé, yo sé que es jueves santo y yo sé que ustedes están cansados de ver, fueron a la procesión ayer y todo aquel, es jueves santo, pensaban descansar, nosotros vamos a descansar, porque es que el mundo no descansa lamentablemente en medio de esta desgracia. Jueves santo, semana santa. Espero hayan ido a la iglesia, espero se hayan confesado, espero estén guardando estos días de Pascua con toda la tranquilidad del caso, pero nosotros vamos a revisar a alguien que no tiene tranquilidad ni tendrá paz, que es a Pedro Castillo, el sombrero luminoso, el que actualmente usurpa el poder en Perú y que al parecer está a punto de caerse. Por supuesto que lo vamos a revisar, pero por supuesto que sí. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, gastroenterología, coloproctología, otorrinolaringología, cardiología, psiquiatría y medicina forense política. Festival de caretablas nacionales, internacionales, con esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas a todos estos personajes. Les vamos a lijar esa caretabla, se las vamos a barnizar, a sellar, a contra el chapérez, vamos a sacar la calle para que todo el mundo los vea y diga ahí va a ser caretabla, porque caretabla es dentro y fuera, hay hasta caretabla con sombrero. Como todas las noches, les saluda Daniela Farías, gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, a las 8 de la noche, estrenamos un nuevo programa de Fuera de Orden, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube, más de 100 mil suscriptores, más de 100 mil suscriptores pendientes de todos los contenidos que tenemos acá, que podemos hacer y que todo el equipo que está aquí en este canal puede lograr. Gracias al apoyo que recibimos en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF, este apoyo que nos permite seguir creando contenido para todos, con una suscripción mínima de el costo de un café al mes, nos ayudas a hacer acopio y seguir adelante. Gracias por eso y seguimos. Gracias por ver el video. 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 político Perú libre, obviamente es un sarcasmo porque lo último que este señor quiere es que Perú sea libre logra el primer lugar en la primera vuelta con el 18.92% es decir, con menos del 20% del electorado y luego en la segunda vuelta con apenas 13 décimas 13 décimas logra superar a su contendora obviamente, bueno, no fueron 13 décimas le arrebataron la presidencia a Keiko Fujimori y ella se la dejó quitar bueno, lo intercambió su denuncia de fraude por la libertad de su papá así son las cosas, así de asquerosas son las cosas Castillo se había lanzado ya en el año 2020 y decía que al ser elegido presidente iba a cambiar la constitución del año 93 con una asamblea constituyente que es eso, chavismo es el enseñante del chavismo buscaba que el estado peruano tuviese más participación en la economía peruana es decir, intervenir en la economía un proyecto socialista e impulsar una revolución educativa le suena para mejorar y que la calidad de la enseñanza pública siempre lo mismo siempre el mismo cuéntico igualmente declaró prometió juró que iba a desactivar el tribunal constitucional si éste se oponía a la reforma constitucional que él quería adelantar porque según sus palabras los magistrados defienden una constitución que ha terminado con todos los derechos y ha propiciado el saqueo del país y si la constitución conculca los derechos ¿cómo demonio permitió esa constitución que tú llegaras a presidente? son ridículos esas son las respuestas que los tipos no están dispuestos a dar también digo que desactivaría la defensoría del pueblo aunque luego señaló no que era desactivarla sino reforzarla en beneficio de los más vulnerables que son unos caretables miren esa caretables después que gana y asume la presidencia el 28 de julio del 2021 al día siguiente después de juramentarse en el congreso se fue a juramentar de forma simbólica en la pampa de la quinua en Ayacucho y allí fue donde presentó a su primer gabinete ministerial presidido por Guido Belido pero por supuesto al mismo momento de nombrar a su gabinete empiezan los cuestionamientos pues la gran mayoría de los ministros es una partida de desarrapados buenos para nada malos para todos que al no tener el perfil para el cargo que se les pedía desempeñar y además de estar vinculados con los grupos que en el pasado destruyeron al Perú con la violencia de del terrorismo pues le puso la cuchilla en el cuello a buena parte de ese gabinete eso por supuesto intensifica y lleva al borde la relación con la oposición en el congreso que exhortó al presidente a realizar cambios en su gabinete para poderle dar un voto de confianza y así empieza la cascada de las renuncias en el gabinete de este sotreto el ministro de exteriores Héctor Béjar aguantó 18 días Guido Belido jefe del consejo de ministros 69 días con él renunciaron 7 de los 19 ministros Luis Barranzuela ministro del interior 26 días renunció porque a pesar de haber impuesto restricciones para el tema de las reuniones se organizó él mismo una fiesta y fue descubierto 26 días en el cargo Mirta Vázquez presidenta del consejo de ministros cuatro meses decidió irse pues decía que había una imposibilidad para lograr consenso en beneficio del país mentira te fuiste porque el barco se hunde a venir a engañarlo a uno que ridículo este hombre Héctor Valer jura reemplazo de esta señora y cuatro días después presentó su carta de renuncia pues se descubrió que el tipo era un boxeador pero dentro de su casa no podía ver a la mujer y a la hija porque las agarraba de espera de boxeo y así entonces las cosas van avanzando y el martes 5 de abril empiezan las protestas en todo Perú contra Castillo solicitando que renuncie a pesar de que el tipo hizo lo que hacen normalmente estos grandes carajos en el momento en que se les voltea el santo a toque de queda como Chávez el 11 de abril plan Ávila que no salga nadie por supuesto ya semanas antes transportistas y agricultores habían manifestado su descontento por la subida de los precios del combustible y de los alimentos en medio de todo eso de que estamos hablando estamos hablando obviamente de una situación bastante comprometida en la que este señor ha metido al Perú antes de tener un año en la presidencia ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción en tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti no busques más couriers de durosa procedencia envía rápido y seguro en avión o en barco nos ajustamos a tu presupuesto tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo es bastante extraño a veces ver como estos tipos son capaces de de sabotearse a sí mismos porque es que en realidad por una parte ellos piensan y están completamente seguros y esto es una técnica castrochavista el tema del caos ocasionar el caos llevar al país hasta el caos porque siente que pueden surfear dentro del caos probablemente sí yo siempre he pensado que con castillo hay que tener cuidado porque probablemente castillo no sea el proyecto real probablemente castillo sea simplemente el proyecto que se pone en este momento para implosionar el sistema y luego sobre los escombros de ese sistema aparecería el proyecto real esos pueden ser los planes porque estos tipos son así oíste estos tipos son macabros pero ve que en medio de todo esto una cosa una cosa piensa el burro y otra cosa muy distinta piensa quien lo arrea y de tal manera terminamos viendo cuestiones donde bueno donde lamentablemente los tipos sus cálculos le terminan saliendo mal fíjense en este reportaje de la voz de américa el presidente de perú pedro castillo intenta apagar el fuego en medio de repetidas protestas callejeras contra su gobierno un nuevo episodio en medio de una crisis generalizada en apenas ocho meses de mandato estamos saliendo pacíficamente a protestar contra castillo para decirle que se vaya que renuncie porque el país ya no da para más si bien los enfrentamientos entre manifestantes y policías habían ocurrido en distintas zonas de lima principalmente los de este miércoles se localizaron en ica a unos 300 kilómetros al sur de la capital pero resulta que ahora las calles tienen un libreto o sea no son los 130 congresistas o algo menos sino son millones de peruanos y entonces ahí está el fenómeno de riesgo que acrecienta la debilidad del jefe de estado las protestas se producen apenas una semana después de que el presidente castillo evitó que el congreso lo destituyera y en medio de un malestar generalizado luego de que dispuso un toque de queda vigente durante casi todo el martes en un intento por calmar las aguas el presidente castillo acudió la víspera al congreso donde expuso la necesidad de que se aprueben proyectos del ejecutivo y me sorprende de que no se revisen estos proyectos de ley estimados congresistas nosotros hemos venido acá con el más sano propósito la pandemia por el COVID-19 y los recientes ataques rusos sobre Ucrania han sido mencionados en los últimos días por el gobierno peruano como causantes de la crisis que atraviesa el país fíjense un detallito que es interesante porque estos tipos no se le puede no se le puede dar fíjense en lo siguiente fíjense como este señor la ropa que tú empezaste a quitar el sombrero y eso lo hizo por una asesoría de imagen donde le dijeron que el sombrero que la gente ya lo detectaba y entonces para intentar cambiar la cosa la gente esta que cree que hacer política es todo cuestión de imagen y de marketing y buscar los likes y los views entonces quítate el sombrero entonces le ponen esta ropa fíjense fíjense en la chaqueta lo que tiene los hombros si usted ve esa chaqueta y le ve lo que tiene los hombros parecieran unas charreteras parecieran parecieran un uniforme militar muy parecido a los que usa Nicolás Maduro que intenta hacer lo mismo que traer al recuerdo a Chávez porque Chávez era militar y se ponía el uniforme entonces estas cosas no pueden ser vista como casualidad porque esta gente evidentemente en esas prácticas de buscar ser visto como hombres fuertes son capaces de estas cosas lo que está ocurriendo en Perú es mucho más mucho más que una revuelta y mucho más que una situación difícil porque lo que está ocurriendo en Perú es el intento de la sociedad de no dejarse someter y eso es algo que es sumamente importante porque cuando una sociedad permite que se le someta esa sociedad no tiene futuro luego está el otro tema que lo que planteaba hacer Pedro Castillo de reformar la constitución y de todas las reformas estructurales que buscaba hacer para implantar el socialismo ya no lo va a poder hacer porque la calle no lo va a dejar y la única forma de que sea capaz de hacerlo y eso es lo que él parece que no entendió es que si bien puedes vestirte como Chávez puedes hablar como Chávez puedes plantear lo de Chávez pero el problema es que número uno no era Chávez y número dos no tienes lo que Chávez tenía que era el dinero del petróleo para someter a la sociedad acostumbrada ya a los efectos del rentismo y del clientelismo derivado del rentismo petrolero al no tener al no tener la chequera que si tenía Chávez y al no tener otra cosa que era su carácter de militar al no tener esas dos cosas es bastante difícil que tú te le impongas a una sociedad cuando no eres quien mantienes a esa sociedad y cuando no eres quien sojuzga a esa sociedad a través de la bota militar porque no tienes el control de la bota militar por lo menos no vemos que lo tenga en tal sentido aquí lo que termina ocurriendo es que Pedro Castillo lamentablemente para él y afortunadamente para la sociedad peruana todavía no ha podido hacer el músculo suficiente para imponer su voluntad y todo indica que no lo va a lograr y aquí hay dos dos elementos sumamente importantes que es necesario dejar en pie y que hay que resaltar del Perú número uno la ciudadanía la ciudadanía no está dispuesta a que la pisoteen la ciudadanía está dispuesta a reclamar la ciudadanía no se traga ese cuento de que la culpa es de la crisis por Ucrania por la pandemia la gente quiere solución y quiere planteamiento y el Perú hay que decirlo en los últimos años a pesar de todo el tema de la inestabilidad política se había mantenido desde el punto de vista macroeconómico en un crecimiento que era bastante interesante con respecto al resto del continente a pesar pero el gran problema el gran problema es que ese crecimiento de las cifras macro del Perú no se veía reflejado en el bolsillo de los peruanos de menos poder adquisitivo y ese es el verdadero problema allí es donde surge el descontento en las sociedades cuando tú ves que los números van bien cuando de hecho eres capaz de ver cómo en el país el dinero está en la calle que ves más construcciones ves que se establece más empresas ves que surgen inclusive más puestos de trabajo pero el salario es magro pero el acceso a buenos puestos de empleo está vinculado al tema de la educación y si no tienes una buena formación no tienes buenos puestos de empleo todas esas cosas están allí pero el asunto es que este señor aún siendo docente pudiendo haberse concentrado y decir nos vamos a concentrar en la educación a educar para la formación de personal para que se conviertan en la fuerza de trabajo que convierta al Perú en un polo de desarrollo importante inclusive de la región en vez de plantear eso se ponen a bloquear porque en realidad son unos tipos que lo que quieren es destruir ellos no quieren construir eso es básico y el segundo aspecto digno de resaltar en toda la crisis peruana es el papel de los medios de comunicación porque los medios de comunicación peruanos que mucha gente cree que el periodismo peruano es Laura Laura en América por cierto Laura Bozzo se graduó de periodista en Venezuela en la UCB para quienes no lo sabían y para quienes del periodismo peruano con Laura bueno sepan que Laura se formó en Venezuela pero más allá de eso el periodismo peruano el periodismo político peruano tiene unos referentes de gran importancia a la hora de plantear el hecho político el periodismo político en Perú es una cosa tan específica tan bien llevada hacia el análisis y hacia el cuestionamiento al poder que en los últimos 20 años si no fuese por la fuerza de la opinión pública expresada en los medios de comunicación a Perú eso lo hubiese llevado el diablo porque evidentemente al tener una ciudadanía capaz de presionar tienes unos medios que tienen que representar ese sentir entonces tienes ahí a la gente de los grandes medios de comunicación el comercio por ejemplo ahí saluda mi gran amigo Rodrigo del comercio de Lima o tienes a gente como por ejemplo Aldo Mariátegui tienes a gente como Jaime Bailey tienes a gente en los medios de comunicación capaces de hacer unas 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 revisiones de las acciones del poder que al final dejan a los tipos de nudo y no le queda más remedio que renunciar esos dos temas son de suma importancia y yo creo que Perú puede seguir aguantando puede seguirle aguantando el trote a Pedro Castillo y yo creo que sinceramente Pedro Castillo lo tiene muy mal a menos que ocurra algo trascendental que cambie el juego a su favor en este momento en el que estamos hablando Pedro Castillo podrá seguir en la presidencia pero no podrá ejecutar sus planes por lo menos los planes originales sino que quedará allí como un eco sembrado en ese palacio convertido en un triste mandatario solitario sin mandato ya veremos que termina ocurriendo pero por qué fracasan estos tipos ahora por qué la cosa le está yendo tan mal al socialismo del siglo XXI a pesar de ganar elecciones en el siguiente segmento lo vamos a hablar con el gocho del whatsapp con el gocho del whatsapp en el siguiente segmento vámonos para allá resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia no más lo vamos a hablar lo vamos a hablar y en el segundo canto la ley respetando la virtud y amor ¡Suscríbete al canal!